¡Suscríbete al canal! ¡Mulera intenta a Santi! ¡Gol! ¡Gol! Para la Bicolor es la revancha por la polémica eliminación que sufrió el Estadio Azteca en la Nations League pasada. Y para México es ratificar que resurge bajo el mando del Vasco Anirre y Rafa Martínez. La guerra. Es el Francisco Morazán en San Pedro Sula. Hay el territorio no grato para México cada que visita al H. Saludos a todos los catachos, a todos los mexicanos, a toda la gente que nos sigue. Acá estamos Paco González, Kikín Fonseca, Osvaldo Sánchez, Alex de la Rosa, viernes de fútbol y... El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, Osvaldo. El cuerpo lo sabe, Osvaldo. Preparen la barbecue, la carnita asada, la cervecita, ¿por qué no? Un tequilita. Va a estar bueno el agarrón. El primer partido importante del Vasco Aguirre es de su regreso a la selección nacional. Kikín, buen viernes, Kikín. Igualmente para ustedes, para toda la gente. Sí, son pruebas, de las pruebas importantes, no hay eliminatoria. Entonces, esto, ganar la Nations League, sigue aumentando la credibilidad, sigue reconciliando a la afición, la confianza. Entonces, ¿es importantísimo el que México sea campeón de este torneo?